estamos con uno de los cocineros del equipo yamaha esta comida para ser para jorge lorenzo y que le ha preparado hoy a jose lorenzo un poco de pollo y todo verdura fresca y es del gusto de jorge o le gustan más los otros tipos de comida hasta la tarde la verdura fresca al punto no como le gusta a jorge y le gusta muy hecho a poco hecha la carne mucho y de beber que bebe jorge lorenzo agua natural muy bien pues muchas gracias